¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia No penséis que me había olvidado de esto, ni muchísimo menos Pero quería comentarlo con más calma y con más tranquilidad Esperar a que se sosegara un poquito y además había muchísimas cosas que informar antes Pero la Playstation 4 se queda sin mods para Fallout 4 y Skyrim Bethesda culpa a Sony por no dejar libertad para los mods Y es que aunque dejan abierta la posibilidad de que Sony rectifique A día de hoy, tras meses de conversaciones con Sony, Bethesda Tuvo que hacer una nota de prensa ayer lamentando tener que informarnos a todos nosotros De que a pesar de que ellos estaban preparados desde hace ya tiempo Según han dicho para ofrecer mods en Playstation 4 La consola los soporta Pero Sony les ha informado de que no va a aprobar el uso de mods en la plataforma Porque según la propia Sony no son lo que deberían de ser Los mods en los que los usuarios pueden hacer cuanto quieran Ya sean Fallout 4 o Skyrim Special Edition cuando salga Pues bueno, no van a ser, no van a ser posibles Los fans se han sentido muy desilusionados Recordemos que los mods de Fallout 4 para One llegaron el 1 de junio Descargándose hasta 50 veces más que en PC Se planeaba un lanzamiento posterior en Playstation 4 Pero se retrasaron sin avisar cuando estarían disponibles Eso sí, aunque ofrecen muchas posibilidades Los mods de consola no permiten tanta libertad como los de PC Por ejemplo, en consolas pues prohíben los desnudos Ahora Bethesda emplaza a Sony a que se replantee la situación Dicen que consideran que esta iniciativa es importante Y esperan dar con otra forma de poner los mods creados Por la comunidad a disposición de todos los fans en Playstation 4 Veremos que es lo que ocurre Esto es negativo No sé por qué tanta restricción por parte de la compañía japonesa Pero me parece muy mal, sinceramente Es una mala noticia No sé qué pensaréis Muchísimas gracias a todos por estar ahí Quiero saber vuestra opinión como siempre Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao